Es el verdadero orgullo del canto liberteño Su voz, su estilo y sentimiento Para todo el Perú El galán bustilano Alegría en cada corazón Así, con estilo propio Palomita, piquito de oro No pretendas abandonarme Palomita, piquito de oro No pretendas abandonarme Tienes comida, tienes bebida Palomita, piquito de oro Tienes comida, tienes bebida Palomita, piquito de oro Palomita, piquito de oro Prometiste amarme siempre Palomita, piquito de oro Prometiste amarme siempre Prometiste nunca olvidarme Palomita, piquito de oro Palomita, piquito de oro Palomita, piquito de oro Palomita, piquito de oro ¿Por qué te fuiste? Si tenías agua, comida, amor Palomita, piquito de oro De día y de noche Vamos galán Que baile, que baile tu gente Galán, piquito de oro El popular piquito de oro Palomita, piquito de oro Palomita, piquito de oro Con tus promesas y juramentos Palomita, piquito de oro Con tus promesas y juramentos Vas engañando Vas engañando De pueblo en pueblo Palomita, piquito de oro Vas engañando De pueblo en pueblo Palomita, piquito de oro Cierra tus alas, palomita No te remontes, palomita Yo te quiero, yo te amo No te alejes, palomita Cierra tus alas, palomita No te remontes, palomita Yo te quiero, yo te amo No te alejes, palomita Y comienza una nueva era En la música liberteña Con el galán musquilado ¡Eso sí! Cierra tus alas, palomita No te remontes, palomita Yo te quiero, yo te amo No te alejes, palomita Cierra tus alas, palomita No te remontes, palomita Yo te quiero, yo te amo No te alejes, palomita Baila, baila Baila, baila Ronald Lain San Paredes En Guamanchuco Así, así Y nos vamos a Barronero Usquil Si o no Grover Cruz Dale duro, dale duro, dale duro Así se baila Con el galón Con el galón Con el galón Usquilado